Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, hasta la hora que vayan a ver este videito Ignoren mi pelo de burgado Miren que aquí estoy gente, recuperándome poco a poco de la cirugía Gracias a Dios, hoy amanecí un poco mejor, pero Con un dolor de cabeza, no sé si me voy a enfermar porque Mauricio tiene gripe Mauricio amaneció con una gran fiebre, dolor de cabeza Y yo amanecí con un dolor de cabeza, así que no sé Si me voy a enfermar también, pero primeramente Dios que no Aquí sigo de la cirugía, ya me bañé, gracias a Dios, estoy bien bañadito, por eso tengo el pelo así durgado Ahí vamos gente, poco a poco con esta cirugía Duele mucho, porque duele, miren ahí tengo el pijasal de agua Y las botellas de agua, crema, todo lo que me estoy echando Para no perder la dieta, para llevar una dieta normal y balanceada, como el doctor me dijo Así que ahí vamos gente, echándole ganas, gracias a Dios Que todo está saliendo bien, ya cada día que pasa es menos el dolor que siento Pero de igual forma tengo que tener una dieta de dos semanas, como lo explicó el doctor De no trabajar y no hacer movimientos pesados y comida Bueno gente, acá estoy recuperándome Estoy tomando sopa Sopa de pollo que Mauricio me hizo Me siento bien adolorido Todavía gente Me duele mucho Ahora la mañana tenía un dolor de cabeza, acá no tienen una idea, no sé si es lo mismo Es lo mismo de la Es lo mismo de la anestesia O es porque Mauricio está enfermo y tiene gripe Entonces Él amaneció con una gran gripe el día de ahora Que no tienen una idea Con fiebre, olor de cabeza Y así va a trabajar Pero mi modo que le vamos a hacer No hay de otra gente Así que aquí estoy, miren con la sopita Hay pura sopita Y con puro yogurt de este La estoy pasando Gracias a todas las personas que Que han estado Pendiente de mí Que se han acordado Que me han preguntado Cómo sigo, cómo estoy Gracias a Marillita Gracias a Lanita Que Lanita todos los días me textea A la Yoli Que ha preguntado por mí Y pues la verdad gente En este tipo de situaciones Es cuando Deberamente se echan de ver Quienes son sus verdaderos amigos Y quienes no lo son Porque hay quienes que son solo amigos Solo decir Es mi amigo así de boca Pero En este tipo de situaciones Se ven de verdad Deberamente Los amigos Y déjenme decirles De que Hay mucha gente Que me ha llamado Han preguntado Cómo he seguido Cómo estoy Y este Y se les agradece Mucho A Mauricio Por estar ahí Pendiente de mí Desde el primer día Que salí De la cirugía Mauricio Estuvo ahí conmigo Esperándome Que me hicieran La cirugía Para que saliera De que saliera Miren Estoy tomando esta sopa Para ver si puedo ir al baño Porque tengo Tres días De no ir al baño Desde el día De la cirugía No he podido ir al baño Entonces no sé Si es lo mismo Que como no como Solo estoy comiendo Cosas líquidas Pero de igual Estoy tomando Laxante Ahí estoy tomando Una pastilla Que al doctor me dio Así que ahí vamos gente Poco a poco No crean Este es un dolor Bien Bien Insoportable Me pongo a hacer Vídeo Para distraerme Un poquito Porque estar ahí Acostado En la cama Me aburro Y me duele La cabeza Estar solo acostado Me duermo Me levanto No creo Me hace falta ir a trabajar En la verdad Me hace mucha falta Ir a trabajar Extraño ir a trabajar Y aunque no lo crean Hay personas Que de verdad Me extrañan En el trabajo Y hay quienes Que no Que son bien hipócritas Y yo la verdad Se la digo a cualquiera Y se la digo en la cara Pero si Hay gente Que de verdad Me extraña En el trabajo Y hay quienes Que no Pero como a mi Me da igual Yo ya se Quienes son Esa gente Yo se Quienes son Esa gente Así que yo Me burla Ignoro Y me la paso Por el hoy Donde me abrieron Me da igual Lo que digan Así que Aquí estoy Gente En recuperación Ojalá que algún día No se enfermen Ellos Y les toque Estar en la misma Situación Y no les vayan Y no les vayan A hacer una cirugía Así Ojalá que no vayan A pasar por esta Situación que uno Está pasando Pero ahí Las he de ver Dios no castiga Gente La misma lengua De uno Castiga Y me he de acordar Pero como dijo Mi madre Las cosas Déjenselas A Dios Así que Dios Que las bendiga Y la socorra Un saludito Muy especial A Joel Riva Que siempre Está pendiente De los videos Un saludo A todas las personas Que siempre Están pendientes De los videos Y ahorita Están pendientes De la cirugía Que me hicieron Gente Los agradezco De todo corazón Que Diosito Los bendiga Y primeramente Dios Ya voy a estar Recuperado Si Dios Lo quiere Me levanté Temprano Temprano A bañarme A bañarme Me bañé Me limpie La herida Bien Con alcohol Algo oxigenada Hay que cambiarse A la gasa Me tengo que cambiar La gasa Me cambié La gasa Y me puse Una crema Que me ha dejado El doctor Estoy tomando Las pastillas Para recuperarme Lo más pronto Posible Estoy tratando De comer Solo comida Comida Dietética Saludable Puro yogur Ensalada Perdón Puro yogur Y sopa Y gelatina Gente Aunque no lo quedan Es un dolor Bien insoportable Duele mucho Gente Duele Mira Esto yogur Estoy tomando Porque los otros Que tienen Probiótico De los que me dijo La Yolanda Lo grandote Ejo Yoli No me Me hicieron daño Me dan una Burgadera De tripa Entonces Por eso Me tomo esto Me voy a tomar La pastilla Ay Dios mío Tengo que tomarme La pastilla Pero me cuesta Para levantarme Ay Dios mío Parece como El peñado Así que aquí Voy a tomarme La pastilla Gente Ay Ay papito Dios Que duele Esto Miren Voy a tomar Este yogur Estos son los únicos Yogures Que me caen bien Y no me hacen daño Tienen Probiótico También Mía Estos son buenos Me gusta Tiene fresa Y plátano Y banana Ahí estoy tomando Esta gelatina Que se llama Yolita Que Estos solo se compran En las tiendas Latinas Creo que en el Mega Mar Esta gelatina Me ha caído bien Gente Y gracias a Dios Vamos recuperándonos Poco a poco Con dolor Y todo Y van a decir La gente Que yo no tengo No tengo No estoy enfermo Que no tengo nada Porque estoy haciendo Video Es lo primero Que la gente Va a decir Pero a mi Lo que la gente Diga Me lo Paso por la herida Que me dieron Me lo paso Por el churute Miren Este es mi almuerzo Así almuerzo yo Y me siento mareado Dejenme decirles Que me mareo La anestesia Me da dolor de cabeza Me mareo Este es mi almuerzo Miren Sopita Una gelatina Y de ahí Me acuesto a dormir Me acuesto a dormir Y de ahí Me despierto Otra vez Tomarme la pastilla Pongo la alarma Para Para Tomarme la pastilla A mi orición Se fue temprano Al trabajo Porque tiene que pasar A la tienda A la tienda A comprar Medicamento Para él Porque este enfermo Tiene gripe Y tiene que comprarme Una style Para el dolor de cabeza Porque anoche Tenía un dolor de cabeza Tan fuerte Gente que no tiene una idea Yo no se si es la misma Osea La anestesia Que a uno La estampan Que lo adormecen Pero este Si Me dejó un dolor Bien feo De cabeza Que me dio Desde anoche Y no tenía pastilla La muchacha Me dio Un ibuprofeno Y ya se me quitó El dolor de cabeza Pero yo Un ibuprofeno No puedo tomar Porque padezco De la gastritis Y entonces No puedo estar Tomando cualquier Medicamento Así de que Mauricio Tiene que comprarme Un medicamento Y así me la paso Todos los días De lo mismo Día con día Pero Hoy voy mejorando Día a día Primeramente Dios Estoy esperando La llamada Del doctor Que me operó Para ver Cuanto me va a dar De dieta Y para ver Este Si me va a quitar Los puntos O Ellos solo Se me van a caer Delante De la herida Vamos a ver Primeramente Dios Que yo Solo se caiga Bien Este es mi desayuno Así paso yo Con mi desayuno Voy a poner este Hora acá Porque cuando me da Hambre Solo lo vengo A coger ahí Miren la gelatina También Aquí la dejo Porque No puedo estar Levantado Mucho tiempo Ahorita me voy a acostar Ya No me puedo estar Mucho tiempo Y acostado A cada rato Ay gente Quiero llegar A los Cien mil Suscriptores Para que me den Una placa Que sea de plástico Primeramente Dios Voy a llegar A esos Suscriptores Tengo que echar La basura Me cuesta Gente Me cuesta No están Yo necesito Yo de Mauricio Pero Mauricio Tiene que trabajar Perdón Perdón Me estoy Me estoy echando También Me he hecho gel En la mano Para Porque Mauricio Como está enfermo Y no quiere Contagiar Me dice La gripe Que tiene Así de aquí Ahí estamos Gente Poco a poco Tengo que cambiar Gasas Gente Este también Miren Una gastadera De dinero Porque Hay que comprar Casas Para estarme Cambiando Esta casa La compro En el guay Miren Esta casa Me amarro Y ahí Me la pongo Así que no crean Este es una Gastadera De dinero Estar operado Porque Ay no La voy a dejar Porque ya no Quiero Quería ir al baño Pero No me quiero Levantar Así que Vamos a dejar Hasta acá Este video Gente Miren Aquí está No le miento Miren Toda esta pastilla Yo me la estoy Tomando Miren Estas pastillas Son para el dolor Tengo que estar Tomando dos Pastillas De un solo Para el dolor Y ya está Esta otra Son para Para ir al baño Para poder ir al baño Y no hacer Tanta fuerza Para eso Me han dado Esta otra pastilla Y ahí tengo Otra Para que no me De Infección También me estoy Tomando Esa otra pastilla Así que Bueno Vamos a dejar Hasta acá Este videito Gente Esperando Que Miren Me duele La mano Gente Me duele La mano Porque La enfermera No me Lleva Las No me Lleva La vena Para ponerme El suero Y me pusieron Me picaron Tres veces Me hicieron Dos joyos Acá Luego me hicieron Otro acá Yo creo Que era Aprendí Esa muchacha Porque Le costó Y miren Que quede Con una Ronquera No sé Que es lo Que le meten A una En una Graganta Pero bien Gracias a Dios Ya me voy Recuperando De esto El dolor Ya Me va Pasando Ahí el dolor No les voy a decir Que no Porque me pulsa Sí Me pulsa Pero tengo Que estar Medicado Así Como drogado Prácticamente Con la pastilla Pero Ahí vamos Gente Poco a poco Esperando En Dios Y en nuestra Madre La Virgen Santísima De que todo Salga bien Gente Así que Aquí vamos Poco a poco Gente Y no me digan Que por qué Estoy haciendo Vídeo Porque Yo con eso Me distraigo No puedo estar Ni siquiera Ver la televisión Puedo Porque me dijo El doctor Que no podía Ver televisión No puedo estar Mucho en el teléfono Tampoco Así que Ahí vamos Gente Mauricio Ya se fue A trabajar Como les dije Va a ir a recoger Un medicamento Y ahí vamos Gente Poco a poco Primeramente Dios Vamos a ir saliendo De esta Ya cuando tenga Unos ocho días Si Dios quiere Vamos a Vamos a estar Mejor Si Dios lo permite Así que Vamos a dejar Hasta acá Este videito Gente Esperamos Que les guste Que le den like Comenten Suscriban Comenten Compartan Compartan Se suscriban Y nos vemos En un próximo Vídeo Gente Si Dios lo quiere Saluditos Ahí Vamos a estar Ahí grabando Más tarde Si Dios quiere Más video Más noche A mañana Nos vemos Saludos Bendiciones Gracias ¡Gracias!